¿Qué balance hacemos de estos dos primeros partidos en el Mundial? Bueno, el balance, si lo queremos hacer, todo depende de lo rápido que lo queramos hacer. Cuatro puntos, llegamos al último partido con opciones y de pelear por ser primero de grupo. Ese es el balance más rápido que podemos hacer. ¿Y en cuanto a juego, dimos mejor imagen contra Portugal que contra Irán? Yo creo que el partido de Portugal, evidentemente, hasta ahora, posiblemente haya sido el mejor partido del Mundial. Seis goles, dos, yo creo, magníficas selecciones y a partir de ahí, el día de Irán, un partido complejo. Difícil, que ya veníamos avisando desde la previa que lo que no íbamos a encontrar, que era un partido difícil, de que jugarle a Irán no es fácil, que a ningún equipo, a todos los equipos le había costado mucho ganarle. Un equipo que se defendía mucho, un equipo que con pocas fisuras, con mucho físico, pues si abres el partido ellos se sienten muy cómodos. Y a partir de ahí, creo que hay una fase ahí, en la primera parte, al inicio, que está muy bien, le dimos ritmo a balón. Luego, verdad, que en la primera parte nos costó mucho coger ritmo, muchos parones, el equipo no se sentía cómodo porque no podía coger ritmo. Y después hubo como 15, 17 minutos, ya que nos ponemos por delante en el marcador. Y yo creo que ahí, en la segunda parte, sí que es verdad, que esos 15, 17 minutos jugamos con un ritmo muy alto de balones. Pues llegando por las dos bandas, creando ocasiones y afortunadamente nos pudimos poner por delante en el marcador. Pero partido duro, con una selección fantástica, con mucho físico. Jugamos ahora contra Marruecos, el último partido de la fase de grupos. ¿Qué te ha parecido Marruecos en este Mundial? Lo digo porque, para mí, merecía más de lo que tiene. Por eso te estoy diciendo, Marruecos, yo creo que este es el Mundial de la igualdad. El Mundial de las pocas diferencias. ¿Y sorpresas? Y sorpresas porque, al final, siempre estamos hablando de lo ideal. Lo ideal de cómo juegan las selecciones, lo que proponen, lo que propone cada selección, cada seleccionador. Y está haciendo un Mundial de sorpresas, de muchísima igualdad. Y yo creo que, por ahí hay la estadística, y la podéis mirar, yo creo que irían más o menos como un 53, 55% de goles a acciones de balón parado. ¿Quién quiere decirse que las diferencias se están acortando mucho? Que los Mundiales ya todo el mundo está preparado, que todo el mundo trabaja bien. Y también es verdad que prepararse para defender es más fácil que prepararse para atacar, sin duda ninguna. Nombres propios. De Gea. ¿Ha costado mucho recuperarle después de lo que pasó contra Portugal? Hemos sido normales, naturales y lógicos. Todo deportista necesita, en su momento, cariño, afecto, respeto y confianza. Y si de David pensábamos todo lo que dije la semana pasada, que era uno de los mejores porteros del mundo, pues evidentemente había que estar... Ahora, la misma, como yo digo, la misma medicina sería lo mismo para David que para otro jugador o otros jugadores. Pues evidentemente no, ¿no? David tiene... Nosotros hemos estado trabajando mucho con Ocho Torena a nivel mental, físico, para que él estuviese lo más tranquilo posible. Las reacciones en el día a día han sido fantásticas. Y un chico con personalidad. Y que seguramente no cambia su gesto mucho más de, desgraciadamente, lo que pasó el día de Portugal, que si hubiese parado dos penaltis. Tiene esa actitud, tiene esa forma de entender la profesión, esa calma, esa tranquilidad. Y eso yo creo que le ayuda bastante, ¿no? Tener esa forma de ser, sin duda ninguna. ¿Te planteaste en algún momento el cambio en la portería? No, 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 no. Pero necesitaba tiempo y necesitábamos verle cómo actuaba, necesitarlo, verle cómo vivía en el día a día, cómo convivías y cómo entrenaba. Y la verdad que entrenó lo mismo que siempre, con su misma actitud, con su misma forma de ser. Y en ese sentido nos dio mucha tranquilidad, que no había cambiado mucho, ni un ápice de lo que es su personalidad. Y eso tiene los grandes deportistas y los grandes jugadores y los grandes profesionales, ¿no? Que de la victoria a la derrota, de un día bueno, un día malo, pues bueno, tienen confianza plena en sus posibilidades. Y David es uno de esos chicos que tienen confianza plena en sus posibilidades. Ahora le dejo a Errez, pero el otro nombre propio, Diego Costa, ¿es ya el 9 de la selección? Bueno, Diego ha hecho un trabajo fantástico. Diego es un jugador que, que todo el mundo sabemos las características que tiene Diego y todo el mundo sabemos lo que es como jugador, sabemos que es un jugador cuando... Pero Fernando, digo, ¿se ha ganado el que le llamemos el 9 de la selección? Se ha ganado, que ha metido tres goles en dos partidos. Se ha ganado su trabajo, se ha hecho, él ha tenido una oportunidad, se ha agarrado esa oportunidad. Se ha demostrado porque el 9 de la selección no es fácil para nadie, ¿eh? El 9 rodeado de gente de centrocampista donde no tienen espacio para atacar la profundidad, donde es difícil encontrar huecos, donde cada vez que viene a recibir tiene dos o tres defensas pegadas, donde es difícil encontrar tu ocasión, donde no es lo mismo que en cualquier otro equipo, que a lo mejor el delantero tiene tres o cuatro oportunidades por el partido, él tiene que estar con un acierto máximo, ¿por qué? Porque posiblemente a la espalda de los rivales, por nuestra forma de jugar, no tiene mucho espacio y él tiene que generárselo, él tiene que entrar, tiene que venir a apoyar, tiene que venir a hacer desmarques de ruptura y a veces, Diego, si uno lo ve como lo vemos nosotros en scouting, con una cámara especial y ve la cantidad de desmarques que tira por beneficio de sus compañeros y por crear espacio para sus compañeros, pues le das cuenta y si encima de eso es capaz de sumar tres goles en dos partidos, pues todos diríamos que está haciendo un trabajo extraordinario. Erraez. Fernando, ¿pesa mucho el chándal? ¿Pesa más que el tránsito y la corbata? ¿Para qué diría aquella bendita frase? No, es que te recibimos en la serie blanco impoluto, maravilloso tu corbata. Y ya te veo con el chándal, ¿pesa mucho? Bueno, pese a la responsabilidad de saber y entender que es el que tiene que tomar la última decisión, que es el que tiene que tomar las últimas decisiones y a partir de ahí cada uno lo lleva por dentro. Yo por ahora estoy tranquilo, la verdad que estoy tranquilo. Diez días llevar de ser escenador, claro, es que pasa el tiempo, pero es que es llevar diez días. Te miras al espejo por la mañana y dices, coño, soy el seleccionador nacional de fútbol, ¿no? No, me miro por el espejo por la mañana, hoy me ha afeitado antes de venir. Y de vez en cuando hago así y miro y digo, ya tengo alguna cana más que lo normal, ya en el espejo se ven alguna canilla. Y la última, deportiva, ¿quiere refrescar un poco, pues está Lucas Vázquez, diste un toque, ¿quiere refrescar un poco el equipo? Vamos a ver, estamos viendo cosas, estamos analizando cosas. Estos dos días han sido prácticamente para el equipo que jugó de recuperación. Ha sido para el equipo no fácil, el viaje llega a las cinco de la mañana, el día siguiente los chicos entrenan también. Y esta tarde vamos a tocar más o menos un poco lo que es la preparación del partido, lo que tenemos previsto para el partido. Y porque mañana, indudablemente, el día previo al partido ya sabéis vosotros que es muy difícil trabajar nada absolutamente, ¿no? Y será el día donde más o menos tenemos alguna cosa en la cabeza, tenemos las ideas claras. En ese aspecto soy muy de equipo de trabajo, de que todo el mundo me dé su opinión, de que todo el mundo opine, que todo el mundo diga y después yo soy el que toma la última decisión, ¿no? Pero nos rondan cosas, sí. La última de sí o no, ¿te está gustando el VAR? Sí, sí, me está gustando el VAR por una simple causa, porque creo que los árbitros están más tranquilos. Me da la sensación que los árbitros están más tranquilos. No, no, están más tranquilos ellos sabiendo, ¿no? Y sobre todo porque ya es verdad que hasta el otro día eran diez penaltis, yo creo que ya son once penaltis los que se llevan al vitrado y no sé si el VAR ha pitado seis, ¿eh? Sí, sí. Es decir que llevamos los mismos penaltis que los anteriores dos mundiales en toda la fase de grupo, los tres primeros partidos, ¿eh? Y el VAR ha pitado seis. ¿Y los qué quedan? Sí, sí, yo veo que los árbitros están más tranquilos, ¿no? Porque son jugadas muy importantes, que yo saben que marcan mucho el devenir de los países, porque sabemos lo que significa un mundial. Y yo les veo tranquilos, les veo más tranquilos, les veo con otra actitud, ¿no? Y mientras más tranquilos estén los árbitros, mejor para el fútbol y para el juego, sin duda ninguna. Seleccionador español, Fernando Hierro, como siempre un placer, mucha suerte en ese partido de lunes, un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo para todos.